Bueno, pues un día en impulso, volvemos de nuevo con esta sección y con nuestros profesionales que nos van a ayudar a tener una vida mejor, o por lo menos a entenderla, ¿no? Con Mame, con nuestra psicóloga, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, muy bien. De vuelta, ¿has descansado? Hemos descansado. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, eso es lo necesario. ¿Ah que sí? Es lo necesario. Pues bien, vamos a hablar hoy de lo que realmente ya estamos viviendo, que parece una primavera-verano, pero bueno. Más bien verano estos días. ¿La primavera la sangre altera? Altera la sangre y altera la salud mental, efectivamente. Yo creo que estos dichos de las abuelas y de las primeras... El refranero. El refranero tiene una gran razón y efectivamente la primavera también altera la salud mental de la población. ¿Sí, verdad? Sí. Además, en campos muy opuestos. ¿A que sí? Efectivamente. A veces cosas que nos pueden estar pasando y no lo sabemos y es por la primavera. Ahí está. Fíjate, tenemos la idea de que la primavera implica salidas, sol, contacto social, la ropa de verano, esta cosa con la que volvemos a sacar todos, esa ropita más colorida, pero no para todo el mundo tiene el mismo efecto. A veces genera muchísimo malestar o lo que se conoce como astenia primaveral. ¿Y cómo nos afecta la salud mental? Pues nos afecta en el sentido de la astenia primaveral, lo primero que nota la persona es mucho cansancio. Además, te describen como que están sin energías, sin fuerzas, pero a eso hay un cambio emocional también. Hay mucha irritabilidad, hay un estado de ánimo bajo, hay pocas ganas de salir o relacionarse y suele afectar al sueño, a la alimentación, ¿vale? Es verdad que la astenia primaveral siempre hay una discusión muy grande porque no se considera dentro de lo patológico. Y es más, la astenia primaveral pasa, es un periodo de adaptación que el paciente o la persona que lo sufre, dos, tres semanas, se va adaptando. Pero sí que es cierto que genera muchísimo malestar y mucha alarma de, me estará pasando algo, tengo una depresión. Y no es el caso de una depresión porque pasa. Sin duda alguna es por la luz. Es por la luz, es por la subida de temperatura. Tenemos que tener en cuenta que subida de temperatura, subida de presión atmosférica, lógicamente mi cuerpo va a notar esa fatiga. Y lo mismo que hay cuerpos que se adaptan rápidamente. Hay parte de la población, se dice que la mitad de la población sufre esa pequeña sintomatología que hace que este periodo que tenemos asociado culturalmente a qué bien ha llegado la primavera, para parte de la población no es un periodo agradable. Al menos al inicio. ¿Qué emoción representa la primavera? Pues fíjate, en los dos extremos. Para muchas personas es la alegría, el contacto, el entusiasmo. El congojo para otro. Ahí está. Pero para una parte de la población, la primavera representa la fatiga, pesadez, tristeza y apatía, estar mucho más irritable. Fíjate, la psicología contempla, hay un trastorno, que ese sí que está contemplado en nuestro manual de psicología, en nuestro DSM-5, que se llama el trastorno afectivo estacional, que normalmente coincide con los meses de invierno. Hay personas que durante determinada época del año empiezan a sufrir una serie de sintomatología bastante negativa. Pero hay un pequeño porcentaje de la población que le pasa en primavera. Y ahí se repite cada año y, lógicamente, ese diagnóstico implica un tratamiento. Pero que no hay que confundirlo con la estenia primaveral, que es más pasajera, que, lógicamente, causa malestar, pero que, poco a poco, digamos como que el sujeto entra en equilibrio porque se adapta a estos cambios de luz, de temperatura, de hábitos, porque cambiamos los hábitos cuando llega este tiempo. Totalmente, claro. Entonces, pues fíjate tú, ¿no?, qué contradictorio. Estarán pensando mucha gente, ¿no?, porque dice, hoy la luz, llega, las ganas de salir, que no sé qué, pero ¿por qué se deprime más la gente en primavera? Si tenemos en cuenta un dato muy importante, y es que nuestro cerebro es un boom de sustancias químicas, ¿vale? Entonces... Ebullición a tope, ¿no? En primavera, tanto sustancias químicas a nivel cerebral como a nivel hormonal, por la luz y los ritmos circadianos, cambian estas sustancias. Es decir, pues algunas van en exceso, otras faltan, entonces ahí se produce un desequilibrio. Y ese desequilibrio afecta a la parte emocional del sujeto, ¿vale? Todos hemos oído hablar hoy día de la serotonina, la melatonina, la oxitocina, y todas esas sustancias se desequilibran un poco con el cambio estacional, ¿vale? Entonces ahí hasta que volvemos a un equilibrio, pues estamos un poco fuera de juego. Sí que es cierto que hay pacientes que ya de antemano sufren ansiedad o depresión. Y aquí la sintomatología cambia, porque en primavera muchas veces hay una parte que les... Bueno, pues que les beneficia, pero hay parte de la población que ya estando mal de antemano, antes de la llegada de esta estación, esa sintomatología se acentúa. Ajá. Vale, entonces al final, como siempre, depende un poco de esas sustancias, de estas hormonas y de la interpretación que hacemos. La primavera es muy cultural también, como la Navidad, entonces parece que obligatoriamente tenemos que estar... Tenemos que estar bien. Ahí está, como en Navidad. Nos presiona también. La cultura también nos pega ese empujón. Pero estos cambios son los que influyen en la emoción, ¿no? Efectivamente. Estos cambios nos pueden hacer que nos sentamos de una manera u otra. Y este cambio de hormonas y de cambio en nuestros neurotransmisores hace que podamos sentir un amplio abanico de emociones, pero a veces no tan positivas como esperamos. Nos quejamos del invierno normalmente, pero es verdad que llega la primavera y muchas personas sin darse cuenta se ven metidas en estar más triste, más apático. Esta fatiga continua, este cansancio, esta somnolencia. Pero sí que hay ciertas pautas que podemos hacer un poco para que ese periodo de adaptación sea más llevadero o nos adaptemos antes, ¿vale? Entonces, todo lo sabemos. Alimentación, ¿no? Además, nos aconsejan mucho los nutricionistas consumir más alimentos, verduras de temporada, alimentos que contengan más triptófano, ¿qué otras cosas? Cuidar el sueño, ¿vale? Importantísimo. La higiene del sueño es muy importante. El mantener el contacto social. A ver, somos seres sociales. Mira qué nos pasó con la pandemia. Verdad, ¿eh? Vale, somos seres sociales y la primavera, pues bueno, te empuja un poquito más. Además, efectivamente, culturalmente, más ferias, más conciertos, más mercados al aire libre. Entonces, hay unas pequeñas pautas que nos pueden ayudar a que este periodo sea más llevadero. ¿Qué evoca la primavera? Pues, según la literatura, cosas maravillosas. Ah, que sí. No está tan mal, ¿no? No, no, no. Según la literatura, brilla el sol, los pájaros cantan. Y las nubes se levantan. Florece el campo, todo. Pero, sí, tenemos asociada la primavera a cosas muy positivas, muy bonitas. Y yo recuerdo, cuando era pequeña, que en el colegio siempre había, obligatoriamente, esa redacción. Vamos a hacer una redacción sobre la primavera. Y nadie ponía nada malo de la primavera. Todos poníamos cosas bonitas. La explosión de color con las flores, con todo esto, que para alguien que a lo mejor tiene alergia no está diciendo, para mí no lo es. Es que se suman muchas cosas también. Hay muchos factores en este campo. Para estar realmente también en un estado mental, quizás, más deprimido. Sí, ya te digo, las horas de luz es algo que suele afectarnos muchísimo. El cambio horario. O sea, lo más habitual es que después del cambio horario, ese lunes en el trabajo, todos escuchemos a los compañeros, madre mía, qué sueño tengo, o cuánto me ha costado levantarme, o qué cansancio tengo. Ahí denotamos ya que es la astemia primaveral, ¿no? Bueno, cuando hay un cambio de hora, al final, la población, de manera general, pues bueno, necesita esa adaptación. Pero, como te decía, hay quien se adapta rápidamente a quien le cuesta más. Cuando hablamos de astemia primaveral, estamos también incluyendo una fatiga, un cansancio muy poco llevadero. Es como estar cansado siempre, no tener ganas de hacer nada. Me pesa incluso el contacto social, porque, bueno, pues no me apetece tanto. Entonces, le suele pasar a muchísima gente. Y parte de la población se alarma, pensando que ha entrado en un proceso depresivo, pero no es así. ¿Se tiene también para los adultos y para los niños? ¿Lo hacen igual o...? Fíjate... ¿O los niños lo afrontan de forma distinta? Lo afrontan de forma distinta, porque tú al niño lo que le notas es ya un cansancio. Y, mira, ha sacado un tema importante. Niños y, sobre todo, aquellos que están, bueno, pues en la época de estudiante, donde necesitan un nivel de concentración mayor. Es verdad que el cambio estacional afecta a procesos cognitivos como la atención y la memoria. ¿Vale? En adultos y también en estudiantes. Los niños, pues mira, yo cuando hablo con algún profesor, lo que notan en esta época del año es que están revolucionados. Totalmente. Dice, la clase ya no está en calma, les cuesta más mantenerse sentados, pues, bueno, están como más con un estado de actividad. A ellos les afecta de esta manera. ¿Vale? Y a los estudiantes, es cierto, bueno, a todos nos ha pasado en un momento determinado, ¿no? Tienes que prepararte tus exámenes, pero fuera hace un día maravilloso. Cuestión de biorritmos, ¿no? Entonces, el cuerpo no te pide estar sentado en la biblioteca. Entonces, cuesta muchísimo más alcanzar ese nivel de concentración y también porque llegamos a una altura del curso escolar en el que ya están muy cansados. ¿Vale? Llevan desde septiembre. Nada agotado. Entonces, ya en esta época, pues ya está este efecto fatiga de, venga, es el último empujón, pero es el que más cuesta. El que más cuesta. ¿Un consejo? ¿Un consejo? Ante esto, ¿qué hacemos? Adelantarnos a este periodo. Adelantarnos cuidando las horas de sueño por el cambio horario que se avecina. Cuidando, como os he dicho antes, la alimentación. ¿Vale? Y muchas veces la astenia primaveral te hace tener estos síntomas muy parecidos a los síntomas depresivos y a veces uno tiene que agarrarse a cosas que han pasado que me generan bienestar. Muchas veces la autogratitud, el valorar mi esfuerzo, el acordarme que, venga, pero si yo estas situaciones las he vivido antes y las he superado de manera satisfactoria. Muchas veces jugar con tu cabeza es lo que hace que afrontes de otra manera. ¿Vale? Entonces es trabajar a nivel cognitivo contigo mismo y cambiar ciertos hábitos de tu día a día. Básicos como sueño, alimentación, contacto social, quien practique ejercicio, pues practicarlo lógicamente no en las horas de más calor. ¿Vale? Sí, porque fíjate, yo siempre digo que la mayor patología que puede sufrir una persona mayor muchas veces es la soledad. Entonces hay ganas de estar fuera, ellos también lo notan, pero bueno, ahí hay un problema que deberíamos ser más conscientes, lo somos, pero quizás no es lo suficiente como para empujarnos muchas veces a actuar y a veces solo piden compañía, sea invierno, verano, primavera o otoño, compañía. ¿Y nos despierta las ganas de enamorarnos? Sí, efectivamente influye en el cambio de la oxitocina, que bueno, es esa hormona digamos como más encargada de esta pasión y la oxitocina también cambia los niveles cuando llega la primavera. Es más, no hace mucho leí un estudio que afirmaba que en primavera es cuando más se producen más niveles de celos y de infidelidades. La sangre altera. O sea que estamos un poquito más activos en ese aspecto, sí, sí. Pues un placer hablar contigo como siempre. Muchísimas gracias, un placer también para mí. ¿Vive muy bien tu primavera? En ello estamos, en ello estamos y bueno. Muy rara la primavera que estamos teniendo, ¿verdad? No, bueno, es que es una estación ya de verano, de verano, pero bueno. ¿Es la mejor estación, tú que crees? ¿La primavera? Yo creo que depende de la percepción de cada uno. De cada uno, ¿no? Yo creo que depende, hay mucha gente que el invierno lo ve como esa parte acogedora, efectivamente, acogedora. De todos modos, el ser humano muchas veces nos cansamos de todo. Cuando llega septiembre es como, ya tenía yo ganas de que esto ya pasara y el invierno luego se hace largo. Pero qué bonito como nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta a todos. Porque estamos viviendo. Pero qué bonito como tenemos la capacidad de adaptarnos a todo. Eso es lo bueno. Entonces. Ser resolutivo, ¿no? La ventaja del ser humano, adaptarnos a cualquier cosa. Muchas gracias y un placer. A vosotros, muchísimas gracias. Volvemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!